Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. Aquí estoy, ocho en punto, ahora sí les avisé, hola Mari Carmen, hola Julieta, que iba a estar hoy a las ocho. Hola, ando muy aplicada después de estas lindas vacaciones, hola Kasha, y feliz de reconectar, de estar nuevamente aquí, haciendo muchas cosas desde el súper. A ver, me imagino que a ti te pasa igual. Ah, miren, tengo esto, hola, hola, perdón, tengo esto para que me escuchen mejor. Díganme si sí me oyen mejor los de Facebook. Los de Instagram sé que me escuchan bien, pero bueno, puse estos para ver si con esto me escuchan mejor, porque sí lo escuché y estaba muy, muy bajito. Ahí está, a todo. Perdón, ¿alguien me puede decir si sí estoy, si me escuchan bien con los estos, me escuchan mejor por el micrófono? Yo tenía un micrófono, pero no lo encuentro, ¿ustedes creen? Sí se escucha, perfecto. Entonces, así lo hacemos. Esta fue mi manera de resolver, porque alguien me mandó el live de ayer, y sí, en Facebook se escuchaba muy, se escucha muy bien. Buenísimo, ¿ven? Todo es cuestión de opciones, todo es cuestión de creatividad, de buscarle, de resolverlo, y ahora sí que para adelante. Te escucho perfecto. Yo sé, los de Instagram me oyen muy bien. Este lo traigo conectado a los de Facebook, porque ellos eran los que no me escuchaban muy bien. Saludos desde Coatzacoalco, sí, ya me cayó el veinte que andas allá disfrutando un café de la parroquia. Qué rico, muchas bendiciones. Oigan, este, ¿qué tal el regresar? Les digo, desde ir al súper, desde volver a poner todo en orden y en su lugar. Me encanta, ¿eh? Me encanta tanto irme, pero más me gusta regresar. Y esto de los lunes de inicio de semana, ahorita ya estamos en martes, como que vamos agarrando. Claro que esta semana a mí se me va a hacer más cortita, porque el viernes me voy a Los Ángeles. Saludos desde Mérida. ¡Ela! Amo tu lugar. Saludos. Te digo, con un café con mis hijos, desde Tlaxcalita, bella. Qué rico. Saludos a tus hijos. Saludos desde San Diego. Vente, voy a estar en Los Ángeles, en Pasadena. Ahí voy a estar. Está más cerca que de México, ¿no crees? Nos podríamos ver ahí en este, les decía, se va a hacer cortita la semana, porque el viernes me voy muy temprano a Los Ángeles. Entonces, este, y me voy así porque el jueves tengo mi última sesión de preguntas y respuestas de Conciencia de Salud 1. Entonces, está muy padre. Me quedo el jueves para hacerlo bien, porque luego, ya sabes, si no funciona el internet, si lo que sea, ya me ha pasado. Entonces, prefiero hacerlo bien, quedarme aquí, quedarme aquí y hacer mi chamba bien y luego ya irme a Los Ángeles. Entonces, el taller es el sábado, pero pues me voy el viernes, ¿verdad? Porque es muy temprano, a las 10, para llegar perfecto, a tiempo. Oigan, fíjense que estaba platicando con alguien, con algún chavo, que saludos y abrazos desde Cuauticlán. Gracias, Laura, igualmente, con mucho cariño. Qué guapa, y gracias, mi Laura. Saludos para todos, gracias, Laura. Oigan, este, estaba platicando con alguien y entonces, está estudiando algo. Y le dije, ¿cómo te ves en el futuro? Y me dijo, no sé. Bueno, pero te ves en una oficina, te ves en el, no, no, no sé. Y me quedé pensando y dije, guau, porque eso es el inicio de todo, el inicio de todo. Y siempre pongo este ejemplo, pero cuando una persona está preocupada, cuando escuchamos algo, que nos identificamos, esto que sí, ¿no? Te choca, te suena, te checa. Y cuando estamos, eso, preocupados, ocupándonos antes de tiempo, estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale, con una idea. Y le estamos imaginando y le estamos metiendo emoción, ¿no? La energía del miedo, ay, no, ojalá y no pase. Y lo tenemos perfectamente claro. Claro que pensamos, sí, pero es lo que no quiero que pase. Pues sí, pero lo piensas, lo sientes, lo ves, lo hablas, lo imaginas. Qué locura, ¿no? Y para las cosas que se trata de elegir, ¿no? O sea, ¿qué quieres? O eso, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te...? Y cinco años, pues, pareciera como, ay, no sé qué voy a hacer mañana. Pero cinco años pasan de volada. Y diez también. Si no, acuérdate nada más qué estabas haciendo hace cinco años y verás qué pasó rapidísimo. Muchas gracias, Ana Aguirre, sí, aquí andamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ni siquiera lo puedo imaginar, si ni siquiera lo pienso, y la energía estaba en la preocupación, en aquello que no quería, lo que no nos quedaba claro era que, pues eso, donde está mi atención, estoy yo. Y que, donde está mi atención, dice San Germain, en eso te convertirás. Entonces, pienso yo, vale el esfuerzo de preguntarnos ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué me gustaría? Gracias, Laura. Ay, preciosa. Qué gusto. ¿Sabes? La carta que sacamos antes de irnos de vacaciones era la de que a Dios lo honras cuando le pides. Y entonces, uno no se daba cuenta, pero lo que andaba pidiendo, pues era justamente lo que no quería. No, pero yo no lo pedía, yo decía que no lo quería. Pues sí, pero no se entiende, sino ¿por qué pones tu atención ahí? Gracias, Normita, igualmente. Dime si no está interesante. Y entonces, es como preguntarnos ¿Qué pasaría si realmente me abro a todo ese potencial que hay en mí? ¿Tú cómo te quieres ver? Cuéntanos. Ay, Adri, pues yo me quiero ver en Mérida. Justamente, justamente, ahí me gusta mucho. En unos 5 o 10 años, sí me veo en Mérida, viviendo allá. Siento muy feliz, haciendo cursos, haciendo talleres. Pero sí, la Ciudad de México es muy linda. Y las grandes ciudades, tú que vives en Guadalajara, ¿no? Esa es Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y en otros países, son ciudades fascinantes y que tienen mucha pila, ¿no? Mucho pum, pum, pum. Yo nací, yo nací, yo nací en una ribera, no, yo nací en el DF, pero no sé por qué dije eso. Yo me fui a vivir a Acapulco y para mí eso fue como, ¿saben? Fue muy liberador. Fue cuando me salí de casa de mis papás. Y me encantó la playa, me encantó el calor, me encantó el trabajo, ¿no? Que eran ventas. Todo me gustó, todo me gustó. Y tú dirás, y si te gustó tanto porque te regresaste, porque mi papá se enfermó y por esta idea loca de que no puede ser tan fácil, ¿sabes? No te puede gustar tanto. Y entonces ya me regresé. Dice, ya estaré viajando a Mérida a seguir tus talleres. El problema, que ya está muy inseguro. ¿En dónde, mi amor? Laurita, fíjate que pensando así, mi amor, atraemos justamente eso. Es de lo que estoy hablando, querida Laura. Es justamente de lo que estoy hablando. Imagínate, acá dice alguien más, Emi, uy, Mérida, me encanta, Yucatán, es hermoso, a mí me encantan, saludos. Y vean cómo hablamos, no sé si te estás, yo creo que te estás refiriendo a Acapulco, claro, por supuesto. Por supuesto. Yo sigo yendo a Acapulco. La gente que les comenté, me fui a Mérida y luego me fui a Acapulco. Y es justamente lo que estoy invitando, Lau. Es como cuando estamos en otro país y nos preguntan, oye, pero México, que es muy violento, que no se puede estar, y no es verdad. O sea, también otras ciudades, ¿no? Nueva York, Chicago, no sé. yo es lo que les estoy justamente compartiendo. ¿Qué tomaría para que realmente nos diéramos chance de, ¿sabes? De brillar, de manifestar todo, 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 lo bueno que la vida tiene para nosotros. Y fíjate, es chistoso la hora porque la mente dice, no, pero es una realidad. Yo leí, yo vi, yo escuché que en Acapulco o que en tal lugar estaba muy inseguro. Parte de la manipulación es a través del miedo. Escuchen, qué interesante, qué interesante. Las emociones son el motor, ¿ok? Las emociones es lo que nos hace tomar acción. El amor es nuestra energía de vida, es nuestra energía vital, es nuestra energía esencial. ¿ok? Cuando estamos aquí tenemos esta posibilidad de la polaridad, no la posibilidad, tenemos la polaridad, punto, y tenemos la posibilidad de elegir. Y lo que las mentes que han querido manipular es una locura, neta, lo han hecho a través del miedo. Y dénse cuenta, o sea, por por creencia, por educación, por implante, por ha sido el miedo. Miedo a la enfermedad, miedo al ridículo, miedo a la pobreza, miedo al que dirán, miedo, 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 miedo. Y por eso mi taller se llama del miedo al éxito. entonces otras mentes están duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, con las películas, con las series, con los noticieros, con todas las pláticas enfocadas en el miedo. Porque vean qué cosa, en el miedo nosotros cedemos nuestro poder. ¿Qué tal? Un ejemplo simple, vas a cargar gasolina y si eres mujer, me imagino que si eres hombre quizás también, pero si eres mujer, y te dicen levanta el toldo y tú lo levantas y te dicen, no el toldo, el cofre, perdón, no tiene usted anticongelante y no tiene aceite y no tiene y no tiene y no tiene, pues por miedo dices dale, póngale. Y a lo mejor no es verdad. Por miedo también te pueden decir, uy no, hágase los exámenes porque aquí hay algo que no me gusta. Por miedo puede ser el, uy no, invierte, haz, no gastes, no hagas, trabaja, porque el dinero, entonces es el miedo, el miedo, el miedo y el miedo se hace latente y entonces ponemos nuestra voluntad al servicio de las personas o situaciones que nos puedan salvar, sabes, un brujo que me quite el, no sé qué, un médico que me devuelva la salud, un maquete, y eso, vean nomás qué locura y es justo lo que estoy diciendo, o sea, hemos hablado mucho de que yo puedo elegir, de que todo el tiempo yo estoy eligiendo, entonces, ¿quién en su sano juicio elegiría eso? Acapulco, ay, muy peligroso, yo pienso en Acapulco y pienso en el coctelito de Catán, ya les conté que es el restaurante de un amigo que quiero mucho, se los recomiendo, además, díganles que van de mi parte, está en frente de, bueno, a, a, tantito más adelante del cano, en frente, no me acuerdo qué hotel es, pero, ahí, hay un oxo en frente del cano, tantito más adelante, ahí está, entonces, yo pienso en Acapulco y pienso en la playa, pienso en el, el atardecer, pienso en el coctelito de Catán, ¿sabes? No voy a pensar, uy, es muy peligroso, el Estado de México, la Ciudad de México, sí, pues, todo el planeta, mi amor, si nos ponemos así, ¿y por qué es esto? Porque, nos conectamos, o sea, imagínate, es como eso, ¿no? Yo acabo de conectar esto para que ustedes me puedan escuchar, bueno, es como conectarnos a lo negativo, al miedo, a la basura, y pensando que estamos siendo realistas, ¿y saben qué? Es fantástico porque hay un menú amplísimo y sí hay platillos muy desagradables y muy malos, y hay otros buenísimos y nunca hemos tenido más acceso a la información que ahora, pero poco hemos sido conscientes de elegir, sino hemos elegido más bien hacia el miedo, y un ejemplo, pues, la pandemia, ¿no? no nos vayamos más lejos. Ahora, visto en retrospectiva, a lo mejor nos sentimos un poco tontos, ¿no? Limpiando todas las latas y este, casi, casi, los, el tapete y el cubrebocas y el desinfectante y, dice, yo en cinco años, dice Adri, que es la que me preguntó, el sábado, sábado, se batieron de nuevo el centro los jóvenes. Yo soy de Chicago. Ok, dice Adri, yo en cinco años me veo viviendo en un ranchito terapéutico con animales para personas que están buscando encontrar otra vez las ganas de vivir. ¡Ay, qué bonito! Y además con animales, fíjate que los animales nos abren el corazón, nos abren el sentir, ¿no? Hemos visto estas películas buenísimas de Mejor Imposible y esas donde el personaje que es un jetón enojón horrible, lo que lo acaba suavizando es una mascota, es un perro. Yo soy de Chicago, desde mi proyección fui a estudiar fuera y me vine a Mérida, vivo dos años aquí y ahora trabajo en Quintana Roo, me imagino que dice, porque, sí, y Riviera Maya, un lugar bellísimo y encontré irme de vacaciones a Chiapas y a Mérida, todo es como disfrutas y te conectas con los pensamientos positivos, exactamente es lo que estoy diciendo. Miren, podemos hacer una entrevista en el lugar que quieras a una persona que vive acá y otra que vive acá, así, ¿no? Vecinos, en la colonia que quieras, así me digas. y le podemos tocar a uno y preguntarle, vamos a hablar de la Ciudad de México que es de donde yo soy, oye, ¿qué tal es vivir en México? No, horrible, me han asaltado en el metro, me quitaron, me hicieron, me dio COVID, no, me dejaron entrar al hospital, este apacho, un paso. Y le tocamos al otro, oye, ¿qué tal es vivir en la Ciudad de México? Y nos va a decir lo máximo, me encanta, me encanta la cultura, me encanta el arte, me encanta la gastronomía, y uno al escuchar eso diría, no, están viviendo en lugares completamente diferentes, y es como uno percibe, es justamente lo que les estoy diciendo. San Aguirre dice, como tú nos dices, si le ponemos ganas a tantos pensamientos negativos, mantengamos pensamientos positivos con más intensidad, se ocupa el mismo tiempo. claro, fíjate, a lo mejor se ocupa más esfuerzo, porque estábamos acostumbrados ya en automático, ¿no?, a conectarnos en lo negativo. Entonces, aquí lo que se requiere es mantener una conciencia presente, me explico, como sostenida. Claro que luego se me va, ¿no?, y a lo mejor olvídate de que me dé miedo la ciudad, veo algo de comida y digo, ay, no, me va a engordar o ay, me va a irritar. Pero si ya me doy cuenta, es como de, espérate, cancelado, cancelado, a mí todo me cae de maravilla, yo soy la salud perfecta, todo funciona para mí bien. Blanca dice, buenas noches, yo en tres años me veo viviendo en la playa, playa del Carmen con mi esposo disfrutando del mar y practicando yoga. Ay, hagamos eso, qué buen ejercicio, Adri. ¿Qué onda? ¿Cómo se ven? Cinco años, cinco años. Es nuestra percepción como desde adentro hasta afuera. Exacto, Anita. Adorada sensei, Tabata preciosa, ¿cómo te ves en cinco años, amor? Además, no les, no les llama la atención como la mayoría vamos a decir en un rancho, en una playa, en un bosque, en un lugar y fíjense que eso es lo que era la tirada, ¿saben? La tirada de el World Office era lo que venía. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo desde casa, o sea, hay muchos trabajos que podemos hacer desde casa y la compañía se ahorra la renta, se ahorra toda la faramaya, ¿ok? Entonces, lo que pasó fue que la pandemia lo adelantó y lo adelantó otra vez con miedo y no fue vete a vivir al lugar del mundo o de tu país que quieras haciendo lo mismo, nada más que haciendo la distancia, sino que más bien fue otra vez el che miedo, ¿no? quédate en casa, no salgas, te vas a morir, algunas sugerencias metafísicas para cumpleaños en el 20 de abril, ay, Blanquita, felicidades, se congeló, dice, no me digan eso, yo me veo muy bien según yo, a ver, Aurora, no será tu internet, dice Ela Durán, yo me veo en mi casa frente al mar con mi familia en Celestium, Yucatán, de él, disfrutando, distribuyendo orgones, dando barras a muchas personas, ay, qué bonito, qué bonito, Tabata, claro que sí, miren, se ve bien, gracias, gracias, es como tomar las llaves de tu coche o tomar el dinero para tomar un camión y pararte en la parada del camión o subirte a tu coche y decir, no sé a dónde voy, pero voy, y entonces el camión que llegue, pues te subes y te vas y el coche, pues a dónde te lleve, ahí te vas en automático, pues a dónde te va a llevar, al mismo lugar, o sea, es como aquí Michu, aquí Michu, y voy y hago lo mismo, que es lo que compartimos, o sea, el mismo camino te lleva al mismo lugar, y lo que es mágico es que puedo hacer algo diferente y me lleva a otro lugar y yo puedo tomar eso, el dinero e irme a la parada del camión y sé a dónde quiero ir, ¿por qué? porque ya lo ya lo pensé, ya lo imaginé, ya lo vi, ahora sí que ya lo vi, ya me vi, qué gusto coincidir de nuevo, gracias Erika, sí, una disculpa, yo me veo en el paraíso en Cuernavaca, caminando de la mano con mi pareja perfecta para mí y con libertad financiera en perfecta salud en armonía con el universo, ay, qué bonito y miren, qué hermoso lo pidió Aurora, ¿no? con su pareja, con su salud, con su dinero, con todo y lo que es maravilloso es que uy, no, Aurora ya se jaló Cuernavaca, ya no hay más boletos, ya el último camión y la última que había y caminando de la mano con pareja, no, también ya sé yo, o sea, no se puede tener todo, me explico, cada uno de nosotros puede soñar, anhelar, desear lo que quiera, me lastime el tobillo izquierdo, parece un esguince, ok, Erika, el lado izquierdo, el lado femenino, el tobillo, lo que me permite cambiar de dirección, qué onda que hay por ahí, oigan, pero ¿a poco no está guau? Compartan, estoy segura que todos queremos cosas diferentes, dice Milani, me veo viviendo cerca del mar, viajando y ayudando a personas a empoderarse, sanar y reinventarse en esta bella escuela de, me imagino que de la vida, sí, de la vida, qué padre, ven, otra vez, no podemos decir, uy, no, ¿sabes qué? que ya hay demasiados terapeutas, ya hay demasiados, no es cierto, no es cierto, o sea, eso que tú puedes, tú quieres y puedes contribuirle al mundo, pues es, esos son tus talentos, eso es lo que brilla, ¿sabes? y puede ser eso, mi talento es caminar, agarrar la mano con mi pareja en la playa, qué delicia, buenas noches, Marta, una pregunta, yo tengo como una semana, me siento muy cansada, me duele la cabeza y mis ojos pesados, ve al doctor, Estela, ve al doctor, yo creo que es como, como el coche, o sea, cuando llegas a la gas y te dicen, abra el cofre, y le dicen, no, gracias, nomás póngame gasolina, pero, pues si llevas el coche cada tales kilómetros o tales meses y, yo, digo, voy al doctor que tengo que ir como puede ser el ginecólogo, el dentista, así, pero, si pasa algo, pues es cuando voy y, ya de ahí veo qué onda, ahora, metafísicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, que te sientas cansada, fíjate, metafísicamente quiere decir simplemente que no te gusta lo que haces, que te dé la cabeza para andar, piensa y piensa y los ojos pesados, otra vez, que no te gusta lo que ves, entonces, ¿por qué no mejor vas al doctor? Porque puede ser que estés anémica o que estés X y ya de ahí te pones a trabajar, dice Chío, Cuernavaca es mi destino ideal para vivir, disfrutar mi pareja y recibir toda la abundancia, fíjense que estoy de acuerdo, Chío, Cuernavaca es un lugar hermosísimo, yo les comenté que cuando yo nací mi papá le regaló a mi mamá una casa allá, así es que todos los fines de semana nos íbamos a Cuernavaca, tengo unos recuerdos preciosos y sobre todo es el lugar de la eterna primavera, la ciudad de la eterna primavera y a mí el calor me encanta, yo me voy con mucho aprendizaje de todo en una playa, súper, ven, y además pensamos, ay, todo el mundo se quiere a la playa, no es cierto, hay gente que dice, no, ni me gusta el calor, ni me gusta la humedad, ni me gusta el no sé quién, y se quiere ir a otro lugar y eso es lo maravilloso y es, miren, ya si nos ponemos un poco más profundos, es como el Espíritu Santo se manifiesta en todas las posibilidades, ¿qué tal? suena eso, ser un portador, ser un vehículo, ser la vida que se manifiesta para que el Espíritu Santo a través de mí, de ti, de todos, viva todas las experiencias posibles, porque aunque haya mucha gente aquí que digamos, ay, sí, yo me quiero ir a la playa y muchos digamos, ah, pues, yo me quiero ir a Mérida, cada uno de nosotros va a ir a un lugar diferente, lo va a vivir diferente y, ¿sabes? ahí es donde el Espíritu tiene todo este gozo. Buenas noches, maestra querida, yo en cinco años cumpliré 60 años y me veo disfrutando aún más tus cursos, los podcasts, los talleres y cobrando una buena pensión para comprar una casa en Acapulco. Ok, te voy a decir algo también, hermosa, ya, a los 60 años a lo mejor tienes ganas de trabajar, a mí no se me quitan las ganas de trabajar, al contrario, ahora vengo con todo y quería también decirles eso, o sea, las personas que estuvieron con Marta y Herena en las noches en conciencia, las del mes pasado, que están interesados en el plan de negocio de Genoxidil, vamos a tener una reunión, vamos a hablar de esto, es de verdad una oportunidad muy linda porque justamente todos estamos diciendo, ¿no? Ah, pues esta libertad financiera y esta abundancia y demás. esta es una forma, es un plan de negocios el cual yo descubrí por los miércoles de inspiración cuando vino Marta y Herenas y pues llevo que más de un año, dos años tomando el Genoxidil sintiéndome de verdad, de verdad, muy bien, el cutis, las uñas, la piel, la ida al baño, este, todo, 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 todo. Entonces, imagínate qué maravilla algo que tú puedas usar y que a su vez puedas compartir, ¿no? De oye, hay esto. Y la forma como yo lo hice fue, hace cuenta, dando siete pastillitas, a ver, pruébalas. ¿Y qué pasa? Que la gente dice, no, pues sí quiero. Y entonces el ingeniero del laboratorio donde hacen el Genoxidil, su interés es sí que seamos consumidores, pero sobre todo también que lo compartamos, pero que seamos consumidores, que nosotros lo usemos. Entonces, está de verdad buenísimo, ya vimos la figura con ese bikini, se sirve el Genoxidil, jajaja. Y vas a ver, ojalá siga existiendo esta comunidad y hacer giras por todo el país, claro. Buenas noches, Marta, me motiva en mi vida todos los decretos, las palabras, tus frases, te agradezco mucho, muchas gracias. Qué alegría coincidir en vivo, yo me veo en una linda casa en el campo, ya ven, con un río, un lugar para un té mascal, rodeada de amor, alegría, compartiendo con emoción con mi pareja y mi familia en plena salud y libertad financiera. vean cómo es verdad los miedos, ok, los miedos inventados, ya los he compartido en otra, sí, yo soy de voz que dice, acá dice, buenas maestra, bueno, ahí les va, el primer miedo y eso es muy evidente, es el miedo a morir, la plática de Jocelyn de este jueves 27, no este jueves, al otro, se le llama La muerte no existe y en el momento que nos damos cuenta que la vida es eterna, entonces como que nos damos permiso de vivir, ¿sabes? porque el mayor miedo era ese, como mantener el freno de mano puesto y no tomar, no vivir, no tomar demasiados riesgos, pero no me refiero a aventarte de un paracaídas y no simplemente enamorarte o ir al parque o nadar o tomar algo nuevo, entonces, un curso o algo, abrir tu mente, pensar que hay más que lo que me han dicho, lo que he aprendido, entonces imagínate, el miedo a la muerte, luego el miedo a la enfermedad que es como junto con pegado y por eso muchos de ustedes están diciendo, ¿no? la salud perfecta y la libertad financiera, entonces, a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, y ahí también es de risa porque porque la pobreza es un estado mental, yo sé que aquí mucha gente puede brincar y San Carlos, Sonora, es súper porque no hace tanto calor, qué rico, porque de alguna forma es como, hay pruebas oportunidades y tal y nada, así, así, todos conocemos gente que ha llegado en situaciones poco favorables y que salieron desde el puesto en el mercado y luego ir creciendo o este restaurancito, este lugar que era casi casi en la calle y luego ya creció y y hacerlo bien, hacerlo bien, es muy probable, o sea, sí se puede y sí se puede y sí, es a través de la creatividad y es a través del trabajo y es es que pensar, fíjense, yo creo que eso también está pasando mucho, ¿saben? Yo fui a Argentina, ¿se acuerdan? en diciembre y pues paros y cosas porque pues el gobierno nos tiene que dar y y la gente queriendo trabajar cuatro horas y que el gobierno resuelva todo y a mí me llama la atención eso, ¿no? el de que, bueno, pues ya retirarme y que mi pensión y yo digo, ¿neta? neta porque lo que es realmente hermoso y que te da esta vitalidad y tal es el estar ocupado, es estar creando entonces desde eso, ¿no? o sea, sí voy a voy a buscar gente para que también consuma el genoxidil pero además es un buen producto, esas personas me van a decir, me siento de maravilla, hay una cantidad de testimonios que quieres que te diga y es un trabajo, es un plan de negocio, entonces esta libertad financiera, bueno, para terminar ahorita leo sus mensajes, pero miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a que no me quieran y miedo a quedarme sola o solo, como verás, ninguno es real, yo soy del mundo y disfruto todos los climas, ay, qué rico, Norma, fíjate que a mí sí me gusta más el calorcito, pero bueno, sí disfruto todo, yo me veo con salud, perfecta libertad financiera, viajando por todo el mundo con mi esposo, ven como todos queremos lo mismo, yo me veo disfrutando la vida con una pareja amorosa y divertida, disfrutando de mis hijos y nietos, aprendiendo contigo, dando terapia de chakras con abundancia, salud y amor, padrísimo, es que eso, ven como dando esta terapia, ayudando en esto, haciendo esto, que no mames, jaja, se les apaga el cerebro, se les apaga el cerebro, Adriana, qué pasó, ya dice Adriana, ya compré mi boleto, pero lo dice que no manchen, se les apaga el cerebro, es que saben que estoy de acuerdo, de verdad, de verdad, porque si has visto el trabajo como una friega, si has visto el tener que hacer como, oh, qué desagrado, pues sí, qué pena, pero en el momento que tú empiezas a eso, sabes, a ser como tu propio jefe, a tú prenderte, a tú moverte, a tú crear, a tú manifestar, a reconocer esa potencia que hay en ti, porque de verdad, o sea, ya sea al gobierno ponerle la manita, o ya sea a tu pareja, o ya sea a tus papás, o ya sea a quien sea, es desperdiciar, o sea, qué bueno que te lo den y a manos llenas, pero tú también puedes hacer, y es rico, y claro que va cambiando, se los puse hace mucho, ¿no?, de un señor que hablaba que obviamente cambia, no vas a trabajar igual cuando tienes 40, cuando tienes 60, o cuando tienes 80, le vas bajando, pero vean como la gran mayoría de las personas que se jubilan y ya Dios, no hago nada, luego se pueden inventar, o suelen, solían inventarse enfermedades, dice, sí, claro maestra, en actividad constante, porque ya no mi trabajo, exacto, y va cambiando, ¿sabes?, o sea, yo por ejemplo, ¿no?, me dicen, oye, ¿cuándo vas a venir a Puebla?, y digo, volver a Puebla como yo fui, 14 años, una vez a la semana, lloviera, se cayera el río de caca, pasara lo que fuera, yo llegaba, pues no, ya no, regresarme a las 10 y media, 11 de la noche en la carretera, no, ya no, ya lo hice, pero no quiere decir que ya no hago nada, me explico, me voy, me voy el fin de semana, no me quedo bien, me ayudaste a un trabajo de escuela que era del suicidio, ok, este, es que de verdad, fíjense, yo creo que, sí, el ocio es la madre de todos los vicios, o sea, creo que el estar en vocación, el estar en esa como terapia ocupacional, el estar en servicio, el estar, no, nos mantiene vitales, nos mantiene jóvenes, nos mantiene activos, nos mantiene prendidos, hola, buenas noches, no, el trabajo es una gran terapia ocupacional y motiva mucho y nos tiene en movimiento y hay que hacerlo con mucho amor, exacto, Eloisa, estoy muy de acuerdo contigo, y mira, uno lo puede hacer con mucho amor cuando te gusta lo que haces, cuando no, pues bueno, uno como que le puede agarrar el saborcito, pero no es lo mismo a estar en vocación, recuerdo que el 2010 solté la noticia y eso me permitió ir a un destino que estaba convulsionado por problemas sociales, en fin, de semanas desde que se declararon en estado de queda, como no supe, me fui y fueron las vacaciones más hermosas que tuve al lado de mis hijos, cuando regresé y algunas personas vieron mi color bronceado y mi felicidad, no daban crédito al lugar que había ido, con lo que comprobé que estar en el margen de las noticias, no es muy, no estar al margen de las noticias, es muy sano, que vivir el mismo presente es lo ideal y que siempre estoy a salvo y mis hijos también, todo lo he ido aprendiendo contigo mi querida Marta Sánchez Navarro, gracias, ay Laura pareció, o sea, exactamente, no sé si lo leí bien, pero Laura fue a un lugar donde gracias a que no vio las noticias, no se enteró que estaba en una situación tremenda, ya me imagino a donde fuiste y pasó unas vacaciones maravillosas y cuando regresó y el colorzazo le preguntaron a donde fuiste y ya que dijo le dijeron ¿cómo no te enteraste? pues no, porque es lo que les digo de los vecinos, porque cada quien ve una realidad y hay gente que no tiene que salir de su casa, que no tiene que salir de su cuarto, que solito en su mente tucutucutucutum, muchas personas al jubilarse se mueren, piensan que ya no hay nada más que hacer en la vida, es lo que te digo, sobre todo los hombres saben que jubilarse es como oxidarse y no es real, porque a lo mejor, a lo mejor, no, está súper hermosa, a lo mejor ya no quiero hacer lo mismo, es como les digo, pues ya no quiero ir así en la carretera y en la noche, no, pero pues sí quiero seguir haciendo cosas, yo siempre he dicho también que si yo no diera clases o el día que yo no dé clases, a mí me gustaría mucho remodelar, me encanta la remodelación, me encanta, arreglar espacios y todo eso, me gusta mucho, entonces es como, como cosas que puedes hacer, yo he hecho un montón y estoy segura que me faltan, me interesa el tema de genoxidil, Edith, me da información, sí, 55-69-86-26-23 y Edith les da la información y además les quiero decir que es mucho más sencillo, no es así como que tienes que meter a muchísima gente, sino simplemente que se siga, me explico, digo a mayor, pues obviamente y créanme que es muy fácil porque es muy bueno y también hay otros, otros este, productos, yo con el genoxidil es con el que estoy, estoy muy contenta, entonces creo que, mira, cuando yo daba cursos, llegaba gente así, ¿no? que tenía 60, X, me acuerdo de muchos de que ya no trabajaban, vivían con la hija y su marido o con el hijo y su esposa y tal, dice, cómo dejar de tener pensamientos intrusivos sobre la muerte de algún ser querido, pareja, mamá, qué locura, ¿verdad Isabel? ¿y sabes por qué pasa eso? Porque es la gente que más queremos y más miedo nos da, una forma es adquiriendo conciencia, vente a la plática del 27 de abril, ya sea en el teatro Virginia Fábregas o en línea, te va a abrir la mente y sabes qué pasa que cuando nosotros tenemos esos miedos, o sea, ¿por qué con mi hija? ¿por qué con mis papás? ¿por qué con mis hermanos? ¿por qué con mi pareja? Porque son los más cerquitas y entonces lo que les estamos mandando de energía es ese miedo, claro que nosotros lo que queremos decir es no, pues que dures muchos años que seas muy sano y muy feliz, pero pensando así es todo lo contrario. Dice Laura, en cinco años me veo plena en salud física y mental con la pareja amorosa e ideal, viajando cada vacación, viendo más ingresos multiplicarse y construyendo mi proyecto de retiro que tendrá grandes beneficios para muchos. Súper. Josefina dice, hola, yo tengo ocho años jubilada y tengo cincuenta y siete años de edad. Desde el primer día de jubilación he disfrutado la vida, hago lo que no hacía como yoga, caminando, disfrutando a mis nietos, disfruto el día a día y definitivamente no veo nada de noticias. Más bien, no veo televisión, gracias a ti y saludos a todos. Fíjate, José, que esa es la otra, ¿ok? Que puedo dedicarme a hacer cosas que, haz de cuenta, ok, Marta, pero es que yo tengo dinero, yo tengo tal, no necesito trabajar. Padrísimo. Vete a tomar cursos, vete a aprender cosas nuevas, vete a ayudar, vete a hacer servicio. Lo que quiere decir y tiene razón Adri es se nos quemaría el cerebro si no. Dice Chío y como dices, por miedo hay gente que no se jubila ya sea por no recibir el mismo nivel salarial y de trascender por no saber qué hacer. Órale. Además, jubilarse viene de júbilo. ¿Para qué es el genoxidil? Les voy a poner ahorita un video donde explica Marta Yerenas para todo. Hace cuenta que si te vacunaste se recomienda tomar creo que por lo menos dos al día. Dos o tres al día. O uno al día. Si te dio eso sí tres al día. Mañana, tarde y noche. Y es para regular. Les voy a poner el video lo va a explicar mucho mejor Marta Yerenas y lo hizo en esa plática. En cinco años me veo viajando para mí lo que te llevas es viajar. Yo estoy bien de acuerdo contigo. Yo creo que para los hijos por ejemplo viajar con ellos además de que es un regalazo porque los tienes ahí. Yo quiero boletos 20 José 55 6 9 8 6 26 23 Entonces les digo además de que tienes a tus hijos ahí porque luego ya van creciendo los amigos la novia el novio ya no te pelan en el viaje ahí están. Y es lo que se van a quedar. O sea esos viajes y la educación es lo que creo. Tengo el gran ejemplo de mi jefa tiene 73 años y es admirable la amo igual que a usted maestra linda de repente anda en Alemania y cuando hablo con ella ya está en Vancouver. Es que de veras eso te mantiene ¿sabes? Y sí vemos gente que puede tener 40 años y está fregadísima y podemos ver gente de esos 70 80 años es una maravilla dice Adria Genoxidil es que eso la gente que ya lo está tomando y la gente que ya está dentro si dices la neta sí es una maravilla. Oigan bueno vamos a les quiero recordar este sábado en la Ciudad de México va a haber las constelaciones con Betty con Beatriz Hornelas de 10 de la mañana a 4 de la tarde si estás interesada ay perdón o interesado comunícate al 55 69 86 26 23 ok y también acuérdense que yo me voy a Los Ángeles me voy con Gaby Gaby no andas por aquí para que nos des tu teléfono siempre me pasa igual que cosa dice Adri es buenísimo para el sistema inmunológico y fortaleciendo de todos los sistemas es una maravilla buenas noches que precio tiene el Genoxidil antemano muchas gracias por tu respuesta se los voy a mandar porque uno es hace cuenta si lo compras y otro es como distribuidor entonces te dan otro precio obvio para que tú a su vez lo puedas vender si quieres consumir e invitar a más personas Marta cuando darás en línea el taller si lo creo lo creas pronto en línea en línea en línea lo voy a pensar pero sí oigan bueno este sábado constelación Los Ángeles conmigo del miedo al éxito en el hotel de Pasadena ya no me acuerdo cuál era pregunta sirve para controlar la presión sí se los voy a poner Marta lo explica muy bien oigan y el 27 pues es nuestro acuérdense que cada mes tenemos un invitado estrella un especialista que nos va a hablar de un tema así como lo hicimos en miércoles de inspiración en esta ocasión viene Jocelyn Arellano que es una mujer maravillosa que maneja el tema de la muerte de trascender del más allá de la vida después de la muerte de una manera maravillosa y que va a estar aquí dándonos la plática y vamos a poder hacerle preguntas súper súper lindo así como fue la de Marta Llerena ahora va a ser esta de Jocelyn va vamos a sacar la carta la de ayer me encantó lealtad con el arcángel Gabriel y que nos dice sigue leal a tu compromiso con la verdad y a tu misión de vida te estoy respaldando e inspirando qué tal lo que empecé diciendo o sea permite que tu luz brille permite maestra buenas noches felicidades por tu reconocimiento y compartir tu gracias ay sí me lo mandó este chico y se los compartí pediré a la chica maravilla mi boleto en línea para el 27 sí oigan la que me preguntó del cumpleaños a mí el que me encanta hacer es el de memoria alfonso de león memoria es maravillosa alfonso de león búscalo en youtube me gusta mucho porque hilton de pasadina gracias edith y si me das el teléfono de gaby mejor aún para poderlo dar entonces te digo yo creo que entre más ritual pues más impacto a tu mente y está bien bonito porque es desde un día antes hola maestra la verdad haciendo la meditación cada mañana hoy en el día segundo siento que me está quitando la ansiedad leve que tengo qué bueno mi amor felicidades mira eso hacer algo es lo que me va a ayudar y tomar acción vamos a pedirle al arcángel que justamente nos mande ese mensaje para que podamos permitir que nuestra luz brille que nuestra contribución llegue hasta el último rincón a donde tenga que llegar gracias gracias hecho está hecho está hecho está gaby a ver ahí les va el teléfono en los ángeles 951 219 13 951 219 13 libera el duelo acuérdense que pregunté que requerimos para que nuestra luz brille así el arcángel asrael tus seres queridos han elegido quedarse como ángeles extras que cuidan de ti qué tal qué tal y hablando justo de 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 no hay tal cosa como una pérdida en el mundo espiritual amado nuestro al amarse tanto en vida crean lazos de amor que son mucho más fuertes que la muerte misma esta es una reafirmación que tus seres fallecidos te saludan te cuidan y te hacen saber que todo está bien el arcángel asrael está ayudándote con tu sensación de pérdida y a cerrar el ciclo de una partida pide ayuda al arcángel asrael para cerrar ciclos del pasado y sanar cualquier dolor pon atención a los sueños donde seres fallecidos te visiten ya que desean que tú también estés bien están cuidando de ti haz caso a tu intuición y recibe el nombre de la persona fallecida que está contigo como un guía espiritual extra además de tus ángeles de la guarda pide ayuda al arcángel asrael si quieres recibir señales de tus seres queridos ya fallecidos ya sea en sueños o a través de símbolos sentir su presencia u olores que te ayuden a identificarlos entonces pues eso cuando liberemos el duelo y liberemos esta sensación de pérdida de algún ser querido pero ojo puede ser sí que haya fallecido o que haya terminado sácate las babuchas uy tengo varios que me cuidan wow hermoso mensaje en la carta sí ok todo es para nuestro mayor alto bien sí soñan mis dos abuelitas además eso pues pedirle al arcángel asrael de que sí sí queremos recibir mensajes y ya sea que lo veamos en un espectacular o en sueños wow así que qué más es posible y cómo puede mejorar esto bella carta sí 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 y creo que también la respuesta es eso que nos demos chance de brillar y dar nuestra contribución al mundo y que traemos a estas personas estos seres que igual ya partieron y que hemos creado lazos de amor tan fuertes que ni siquiera la muerte puede desunir y que tengamos esa certeza que estos seres están aquí yo lo siento así como tú dices mis abuelitas yo pienso en mis papás y se siente bien bonito yo les he contado ahí tengo un altar en mi vestidor también entonces de verdad más que pedirles así papá mamá tales gracias 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 qué hermosa carta gracias buenas noches qué linda carta llena de alegría mira qué tan cierto es que existe el mal de ojo fíjate que yo creo que el mal de ojo más que alguien te lo haga uno se compra esas cuestiones uno les da el poder yo creo Gabo y siempre lo he dicho que no hay nadie afuera entonces los ojitos por ejemplo no yo tengo uno aquí si lo ven uno chiquillo realmente lo que quieren decir es que tu ojo mental no lo grave para que tú no lo manifiestes entonces realmente yo no le doy tanto poder al afuera eso ni al mal de ojo ni a las noticias ni al miedo ni al que dirá ni a nada 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 es causa para mí te invito a que poco a poco vayamos pues eso soltando esas 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 ese poder que le habíamos dado a gente a a situaciones a como se llaman estas cuando no pasas debajo de la escalera o no a supersticiones y todo esto entonces eso yo soy mi propia causa el como recuperar el poder y eso soy hija de Dios soy hijo de Dios o sea quien contra mí mira el 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 curso de milagros dice que son nuestros propios pensamientos de ataque supersticiones son nuestros propios pensamientos de ataque entonces que tomaría para crear más pensamientos de amor más pensamientos de seguridad alguien comentó no uy me encanta están los decretos y he cambiado mi manera de pensar desde que te sigo eso solo el bien es real pues ahí están ahí están vete a mi canal de youtube ahí tengo meditaciones aquí vete a ver mis lives vete a escuchar los podcast yo te digo de mis cosas porque pues es lo que yo estoy contribuyendo hay mucha gente que está contribuyendo y tú el día de mañana los que dijeron yo quiero ayudar a gente lo vas a estar haciendo si no es que ya lo estás haciendo eso dando una terapia este proyectando simplemente acuérdense cómo empezó esta plática yo te dije le pregunté a alguien cómo te ves y no pudo decirme qué padre que nosotros por lo menos quede ahí en el pintero no ahí en el en la pregunta cómo te gustaría quédate con eso y quédate con esa sensación de que de que tienes estas guardianes contigo estas abuelas estos padres estos hermanos esta gente que se ha adelantado en el camino te cuento en la cena a santa me pasé que estaba dormida y sentía que tenía amarrada desde los pues hasta el cuello y no pude despertar y manos a hablar y yo soy pero los sueños hace cuenta Georgette Rivera es muy buena para interpretarlos pero hablan de todo lo que estamos viviendo aquí entonces la meditación los decretos la calma manifestemos todo nuestro potencial les mando un beso muy grande nos vemos mañana que igual ocho de la noche va de todas maneras te lo vuelvo a anunciar pidamos esas señales pidamosle al arcángel a Israel que nos mande esos mensajes de los seres que se han adelantado para que veamos que si están ahí y que estamos protegidos si lo quieres ver así va te mando un beso muy grande seamos felices porque guapos guapos ya estamos bye bendiciones nos vemos en el próximo de la noche que nos vemos en el próximo